hola chicos como es mi negocio? bueno lego nichego pues ayer lo vi que estrenó ayer lego nichego me quedé este por el 16 y como me pidió el 16 atrapado de los ninchas de la cueva pues creo que de tren ahí quedó y entonces lego nichego lo vi que los ninchas y se mora en x y se desahogó de la vida lego nichego pues logui nicheverde enseñó cuatro armas doradas y pues asfira como dice como liberate lo tirano liberate así como dice karumi pero asfira como ingresa así como es muy raro lego nichego y entonces ya libero que lo tirano y entonces masterbook está muy feliz los ninchas y pues está muy contento y otra lego nichego pues se libero que lo tirano estoy feliz contento y entonces lego nichego lo tirano que liberó así como cristales del reino y ahora ya estrenó que de traer lego nichego cartonervo y entonces los ninchas de nuevo ninchas parece como de color morado igual que pasó con ellos y vayan a atacar los ninchas y que pasaría ahorita pero que pasaría hoy ahorita lego nichego que extraño pero pero déjame por favor youtube por favor y 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 adiós